El partido de España vs Noruega Pues esta es la clasificación para la Eurocopa Y es el fase clasificatoria Grupo A jornada 1 de 10 El resultado por ahora Está 1 a 0 a favor de España Pero un falso poco de partido Cualquier cosa puede pasar en los últimos segundos Puede que España aumente o Noruega Lo empate, vale El próximo partido de España será ante Escocia este martes 28 Y el primer gol Entraría a los minutos 13 del jugador 1 para España, vale Y así estaría mantiendo el resultado hasta ahora Pero aquí vamos a ver las estadísticas del partido Quien estaba superior a todos, vale Aquí claramente se ve que estaba superior a España Tenía 61% de disposición Y Noruega solamente tenía 39% Ok Y pues conmigo nos vemos en el próximo video Quien dice y bendiciones Si no quieres perder ningún video Me hubiese decir que suscribirte a mi canal Y activar la campanita de notificaciones Y hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!